Suceso extraño. En el brazo izquierdo de la gente está apareciendo una marca peculiar. Ya ha habido 10 muertos. Si tiene información, llame al 623-183-866. Hola, me llamaba porque sé lo que pasa. Prosigo. Lo de los brazos se debe a que cada vez que contaminamos, nuestra línea aumenta. Y si llega al final, morimos. Perdona, ¿está usted vacilándome? No, va en serio. Si hacemos cosas positivas por el medio ambiente, nuestra línea bajará.